¿Usted es el marea chingón? Sí, pues. ¡Ah, qué bueno! Lo que pasa es que me dijeron que usted me podía hacer un trabajito. ¿Un trabajito? Sí, deme la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que le voy a dar la mano? No, lo que pasa es que me voy a presentar. Mi nombre es Juan. Juan, el del saguán, el famoso el saguán. No, me vi muy mal, ¿verdad? No, mire, lo que pasa es que necesito que mate a alguien. ¡Ah, caray! ¡Ay, caray, vato! Eso sí que está duro, hombre. No sé usted, animal. ¿Cómo va a matar a alguien? Sí, lo que pasa es que tengo muchos problemas. Bueno, ¿y de quién se trata? Bueno, es de una señora como de 50 años. ¡Ah, caray! ¿Y quién es esa señora, oya? Pues mi suegra. ¡Ah, caray! Entonces hay que darle chicharrón, hay que hacer las carnitas, si es posible, hasta guacamole, vato. Sí, lo que pasa es que son pleitos todo el día, puros problemas. Bueno, y ya ha intentado usted llevarla con sepsé, que el canocito es rebueno. ¡Ay, claro! Pero no funcionó, no sirve. Oiga, ¿cuánto me va a cobrar? Pues mire, joven, pensando bien, pues, 20 mil dólares y el resto, pues, ya sabrá cuando termine el trabajito. ¿Cómo la ven? Bueno, está bien, adelante. No, pues órale. No, digo que adelante con el trabajo, que lo haga. Bueno, pues sí, pero usted tiene que darme las señas, vato, como yo voy a adivinar quién es. Ok, es una señora como de 1,70, usa lentes, tiene los ojos claros y tiene dos orejas. No, pues sí, claro que tiene dos orejas. ¿Pero del mismo lado? ¡Ah, caray, chicharrón! Eso está pesado. Además, tiene la cara como máscara michoacana. Sabe taekwondo y vive en la calle 67, apartamento 12. No, hombre, no se preocupe, joven, tratándose de un alien de esa especie. Yo hoy mismito está hablando con San Pedro, se lo garantizo. Nada más que adelanteme un dinerito, ¿cómo? A ver, débelo, pues. ¿Cuánto me va a dar? Pues si no, lo del adelanto, ¿no? Bueno, pues viene bien el chequecito, hombre. A ver, póngalo cash, porque luego ya sabe cómo son estas cosas. Ahí está. Ahí está. Perfecto, yo ahorita vengo. ¿Ves con el periódico, no? Ahí se lo dejo. Ay, dígame, ¿lo logró? Bueno, por supuesto, hombre, si yo siempre logro lo que quiero. Bueno, pero cuénteme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Deme detalles. Bueno, pues mire, ¿qué le parece este, mire? Es un lindo detalle. No, 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 que me cuente qué sucedió. No, ¿qué pasó? Ah, no, pues mire, déjame que le cuente. Entré yo caminando con esa persona de A que yo tengo. Le di tremendo patadón a la puerta. Busqué a la vieja por todos lados. La vi, me vio. Nos miramos los dos tendidamente. Y después la agarré de las greñas, le quebré el pescueso. Le metí como trescientas patadas, hombre. La asfixié, la ahorqué, la ahogué, todo lo demás. Y después, ¿qué cree? La Ejetina encuerada. ¿Encuerada? ¿Y para qué? Por si las dudas, para que le diera pulmonía y asegurarme que mi trabajo estaba bien hecho. Gracias, yo sabía que no me iba a fallar. Oiga, pero se aseguró de que nadie lo viera. No, hombre, nadie me vio, hombre. Y mire que tenga en cuenta que era un quinto piso. ¿Pero no era en el piso cuarto? No, 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 no. Ay, sí, yo estoy muy seguro. Le digo que era el quinto piso de la calle 12, departamento 67. ¡Uy! ¿Departamento 67? ¿Cómo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ni otra mitad! ¡Págueme! ¡No se puede coger estos vatos, caray! Ya me llegó al baile este vato, mamá.